Música INTA a través de Cambio Rural, en el caso mío que soy asesor técnico, armamos un plan de trabajo y un proyecto VAO con CERAPETEAN y de los cuales se propusieron tres objetivos. Uno es que el apicultor pueda estampar su propia cera. El segundo es fortalecimiento de la empresa. Y el otro es la comunicación al sector apícola y a la sociedad. El agregado de valor es que el productor trae la cera en bruto y nosotros se la damos estampada garantizándole al productor que es su propia cera. ¡Gracias! 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 Música Música